La canta conmigo La canta conmigo Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás El doloroso verso que es Mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Verdad que duerme Que no es lo mismo Sentirse amado Que amar sin que haya contestación ¿Verdad que quieres Volver conmigo Volver conmigo Así como me imploras Te imploré Y como me olvidaste Te olvidé Te aseguro que nunca más Que nunca más Que nunca más Tendré 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 tus besos Tendré tus besos Tendré tus besos Este amor no se me dio No se me da Ni se dará En vano son mis besos Y ahora mismo Y ahora mismo levanto Y ahora mismo levanto la vela Que a mi barca le ven Nuevos aires Hasta aquí mi guitarra Se duela No me gusta Llorando Es aire Te aseguro Te aseguro que nunca más Que nunca más Que nunca más Te haré tu nombre No sé cómo Pero lo haré Lo lograré Me quitaré La estúpida costumbre De gritarle a la noche Que te amo De contarle a la luna Mis penas Ni una lágrima más Te derramo Creo que tienes Atol en las venas Te aseguro Que nunca más Que nunca más Que nunca más Quiereme como al perro Que nunca tuviste O como ese pecado Al que no te atreviste Quiereme Quiereme en todos lados Que yo te quiero A ojo cerrado Quiereme como a su juventud El anciano O como quiere el ciego Al bastón de su mano Quiereme como al sol Las colinas Que yo te quiero Como no te imagino Como no te imaginas Quiereme, 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 quiereme Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme Ya he andado en mil lugares, conocí bellas ciudades, más hoy quiero volver, otra vez. Quiero volver, sí, sí, quiero volver. A ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser. Como extraño aquello suelo, los cuentos de mis abuelos, como quiero volver, quiero volver, sí, sí, quiero volver. Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver. ¿A dónde? A Julián. Ese pueblo en la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer, ¡Ajú! Julián. Ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y faltas tu mujer. ¡Se fue! ¿Está la esp cat? ¿Está la espada? ¿Estará la espada? ¿Está la espada? ¿Está la espada? Gracias por ver el video.